Venta de fuego Una de las cosas que más me gusta de mi nuevo palacio es que todos estos espejos de hielo me permiten mirarme por donde quiera que voy pero lo que no me gusta de mi nuevo palacio es que todo está helado hace tanto frío que tengo hielo hasta en los pies estoy pálida y eso no me gusta no me gusta tener frío creo que es horrible, es insoportable creo que será mejor que hagas algo para remediarlo antes de que pierda los estribos quiero estar caliente, quiero calorcito quiero fuego, lo quiero, lo quiero, lo quiero no, espera un momento lo quiero ahora tendremos que ir a tierra tenebrosa a traernos la fábrica de fuego de mamá aquí enseguida nunca quiero volver a tener frío, ¿entendido? una barbacoa, se me está haciendo la boca agua dino perritos, pronto burguesas máster le pierda fresas chicos, no va a quedar una sola cosa no evitáis que Yoshi acabe con todo yo sí, condenado dino sabieso devorador deja un poco para nosotros yo sentirlo ya he portado mal, hambriento reptil y tendrás que ir a la fábrica de fuego de mamá a traernos unas bolas de fuego para la barbacoa mamá, fábrica de fuego vivir al otro lado del río y yo tener mucho miedo al agua no te preocupes, Yoshi atraviesa por el puente quién se está acercando a mi fábrica que me aspen si no es esa chiquilla malcriada vas a venir conmigo, estúpida planta ¿ah, sí? pues a ver si te gusta esto, nena te he calentado bien ya veremos quién puede más cabeza hortícola de rábanos frito mamá me has aumentado de peso buga, buga, gamba, chunga detestar el agua poder atravesar pero es que deberá hacerlo ahora soltadme, repulsivos reptiles ladrones socorro que te cao a la fábrica la fábrica de mamá fuego estará en peligro ir a ayudarle voy a llenaros el trasero de ampollas estáis sobrecalentando mi aguante estáis colmando mi fuego límite y ahí, mamá fábrica y yo aquí pero, ¿dónde está el mamá fuego? tal vez deberíamos denunciar la desaparición de una fábrica de misterio resuelto aquí debajo hay una tubería de desagüe no siento hermanito, resbalé sobre ese hielo derretido ¿hielo? ¿de dónde habrá salido? mamá fuego habrá estado deshelando su nevera, quizá mamá fuego debe de haber sido raptada jamás permitiría que hubiera hielo en su propiedad la última vez que vi hielo fue en Islandia puede que los raptores la hayan llevado allí es preciso que la rescatemos, Mario hace demasiado frío en Islandia la pobre morirá ¿hielo? ¿significar que haber agua? no, Yoshi el hielo es agua helada es sólido ¿estás segura de que por ahí podremos llegar? ¿acaso los copalengos tienen otro camino? además hermanito, si no estuvieras seguro ¿te parece que haría esto? vámonos Islaria, próxima parada no sabes cuánto me alegro de tener algo sólido bajo los pies hay otra plataforma debajo de nosotros no te preocupes hermanito dame la mano y te subiré un poco más ¡Mario! ¡Mario! ¡Brigid! ¡Mario! ¡Los paragumbas! ¡Los paragumbaré a todos! ¡Topa! ¡Para que aprendan! ¡El único problema es... ¡¿Y ahora qué hacemos?! ¡Ajá! 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 ¿Qué ha pasado, hermano? Ven, haría lo mismo por mí. ¡No te quepa duda! ¡Lueye! ¿Cómo has tardado tanto? Mario, escucha, por favor. Tenemos que encontrar la fábrica de mamá de pizza. Hace mucho calor y se está derritiendo toda isla. ¡Ah! Significa... ¡Sí, agua! ¡De mucha agua! Si Irlandia se derrite, todo el mundo de los dinosaurios se inundará. Y la fábrica de mamá desaparecerá para siempre. Bueno, esto ya me gusta mucho más. Escucha, Lady Reptil de Salón. Si no me llevas enseguida a la ciudad perdida, los cavernarios se congelarán. Pueden comprarme bolas de fuego a mí. Pondré en venta el fuego y me haré rica. Ahora, fabrica más calor o se ve una estúpida planta que va a terminar en la sección de alimentos congelados. ¡Cantos! 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 Cootie Pie Rat Cootie Pie Rat She doesn't care if you freeze like ice She's one bad lady and she ain't very nice Cootie Pie Rat Cootie Pie Rat Cootie Pie, Cootie Pie, you're such trash The two things you love are yourself and cash Cootie Pie Rat Cootie Pie Rat She's got me trapped, oh my oh my I gotta get away from Cootie Pie She thinks she's got me, but I think not I'm gonna make this place get really hot Cootie Pie Rat Cootie Pie Rat Cootie Pie Rat Los peces por culpín los han inmovilizado No poder moverse hasta que pasara el encantamiento Mi gabanga, depender de mí es que mamá pueda salvarse Oh no, agua Ese parecería una lección de natación No me gusta nada que un despreciable bicho como tú intente robar lo que yo ya he robado Oh, adiós mundo, soy una alga marina Subimos épocas muy calurosas Yo, tener que salvarla Que jugarse a la jugadora Lo único que puedo decir es que me encanta volver a estar en casa Pero lo más admirable de la ciudad perdida es... Mi querido Cino Héroe Puedes encender la llama de mi amor cuando quieras Me pregunto qué le habrá pasado a Pastelillo ¡Muy! ¡Sáquenme de aquí! ¡De una fe! ¡Estoy congelada! ¡Qué confelices! ¡Jamás he pasado tanto frío en toda mi vida! ¡Me están escuchando! ¡Ya me estoy volviendo a quedar pálida! ¡Y detesto la calidez! ¡Detesto el frío! ¡Lo detesto todo! ¡Todo!